¿Qué es el Nintendo Nintendo? Nintendo 64, el Playstation 2, tienen bastantes, estos son usados todos estos que están viendo y los precios no están mal, este es para el Nintendo, el primer Nintendo y es donde tú podías guardar tus juegos en un disquet, ese si nunca lo vi en México o en Estados Unidos así que no sé si habrá sido nada más para el mercado japonés, wow todos estos videojuegos me traen muchos recuerdos de mi niñez, aquí está el de Astro Boy, ese si nunca lo juro, vamos a ver que más hay, este si no lo conozco, este no lo jugué, tienen bastantes cartuchos aquí y todos estos son usados, cuestan como alrededor de 4 dólares, ese juego si lo jugué, como 4 dólares que serían como 40 pesos más o menos, vamos a ver, este se me hace que lo jugué, no me acuerdo muy bien, aquí tienen, oh este si lo jugué, este era el más barato que encontré en México así que lo compré, que más tienen aquí, a ver vamos a ver, oh este macro si lo jugué, me encantaba ver la serie de esta, que se llamaba Robotech en México, el juego no era muy bueno, pero la serie Robotech era una de mis favoritas, para los aficionados del Final Fantasy aquí tienen estos de colección, filmé más alrededor de la tienda, después les muestro el video, tengo que editarlos, así que cuando tenga oportunidad se los muestro, gracias, hasta luego.